Regresamos una con 18 minutos, oiga, vamos con nuestro compañero Cristian Montelongo porque se acuerda de hace algunas semanas acá en Lomas de Lourdes, una familia que nos dijo, tenemos ya en el patio como mascota prácticamente unos ositos y se los llevó la autoridad, lo sedaron, se lo llevaron y ahí anda. Cuéntanos qué, Cristian, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Andrés, te saludo, no cuenta con gusto, al igual que el auditorio, bueno, pues como bien lo mencionas, hace ya tres semanas que pues las autoridades de la profauna en compañía de policía ambiental aseguraron esta osesna hembra, así mismo pues se la llevaron allá al Museo del Desierto, luego de que previamente la habían sedado, la habían estabilizado, posteriormente fue liberada allá por el Cañón de San Lorenzo. Así mismo, pues ayer por teléfono la señora muy amable Romalia nos habló por teléfono, se comunicó a nosotros para darnos esa información que ayer aproximadamente a las seis y media de la tarde regresaron a su casa, tienen un perrito chihuahua de nombre Max, comenzó ladre y ladre al asomarse ahí por la ventana, pues se percató de que estaba este oso, sin embargo lo vio más grande, dice ella, no sabemos si sea otro, ya trae su arete ahí con el que le dan control de seguimiento, de ubicación, pues de saber qué animal es, no tanto un GPS, así mismo pues lo vio un poco más grande, entonces sí está un poquito confundida de que si es el mismo oso, bueno, hembra, que si ya creció o si es otro. Así mismo señalaban ellos que pues van a levantar ahí una cerca Sandra a fin de pues evitar de que se acerque porque pues si ya tienen un poquito de miedo porque ya lo vieron más grande. Pero dices que también traía el aretito, ¿verdad? Este. Sí, es el mismo arete, ella no recordaba de la primera vez porque nos comentaba, pero este trae arete y yo le dije, ese mismo oso, hembra, ya traía un arete, lo cual quiere decir como bien lo sabes de que previamente ya había sido capturado. Exactamente, pues quién sabe si será el mismo u otro, ¿verdad? Que ya habían capturado, ya le gustó el asunto, pero bueno, ya dieron aviso a las autoridades y digamos que dentro de lo malo ya están casi acostumbrados, ¿verdad? Sí, yo me imagino que sí, yo creo que vamos a tener que poner una cerca con malla, aunque sea, pero pues ellos no respetan eso porque ellos lo que andan hambriendo es si buscan y tratan y brincan porque si brincaron la malla que está pegada a las faldas de la sierra, lo brincan que está más alta. Entonces aquí, pues sí queremos ver ya ese medio porque sí ya, ya nos preocupó más esto, ¿verdad? Pobrecitos animales, pues ellos, ellos qué culpa tienen, es su territorio que ellos, este, es de ellos, pero pues, pues sí es de preocuparnos para nosotros que vivimos aquí. Sí, pues que estén más al pendiente y que cuando hagamos el llamado por vía telefónica, pues sí nos hagan caso, este, que sí nos crean porque realmente andan sueltos. Supuestamente el anterior vinieron, lo sedaron y se lo llevaron a que se recuperara y más llevarlo a la sierra. Este, espero que, que tomen otras medidas en cuestión de, de pegado a la sierra, de ya de las casas más arriba, este, que hagan otra cosa porque, porque pues ellos bajan, buscan comida y andan hambrientos. Bueno, te agradecemos la información, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué hacen las autoridades? Si regresan a observar este lugar o a lo mejor, como dices, pues ya se fue otra vez este osito, solo bajó un rato a ver si había comida y se regresó. Vamos al pendiente. Gracias. Muy buenas tardes.